Tanto miedo, con la inseguridad Ustedes lo pidieron, y aquí están, los Bate Quebrao Boys Son chéverisimos, los podemos ver, en vivo, en pleno estudio, cantándole a la inseguridad Yo no quiero ir yo te pez, hay mucho más, yo no quiero ver Los Bate Quebrao Boys, como usted lo quería ver, este martes a las 8, por vención